La oposición en Nicaragua presenta muchos retos, entre ellos demandar una casilla nueva para enfrentarse a las próximas elecciones, no sin antes realizar un trabajo de reestructuración y unificación, dijo Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Toda la oposición tiene la obligación de regresar el cauce, la lucha cívica, volver a fortalecernos internamente con la inclusión de todas las organizaciones emergentes de abril y las que habían venido luchando contra el régimen desde hace más de 10 años. Creo que es un reto poder hablar de esa ansiada unidad, dejando a un lado los partidos políticos que como sabemos han tenido ya un historial de apoyo al régimen por mucho tiempo y que la gente, la ciudadanía no confía en ellos. Entonces yo creo que son los grandes retos de la oposición, unificarse en las fuerzas emergentes de abril, reconocer a aquellas que han luchado por años contra este régimen y la inclusión de nuevos actores, como son los jóvenes, no solo de las universidades sino las que participaron en los barrios y también tener al exilio como un referente de lucha, que aunque no están aquí, hacen un referente de lucha, dan un norte por donde ir y también deben ser incluidos. Entonces para nosotros todos esos puntos son los que debemos tocar ahorita y sobre todo regresar la esperanza en tiempos de pandemia y de crisis económica. Sí, como parte de la salida pacífica sabemos que las elecciones son el camino de esa lucha cívica, pero no podemos ir en casillas prestadas o en casillas secuestradas por algunas cúpulas. Por eso desde la unidad hemos demandado que un punto neurálgico de esa reforma debe ser apostar a que se permitan las alianzas. Eso quiere decir que es un partido nuevo para la oposición con su logo nuevo, con su lema nuevo. Ivania Álvarez también denunció que continúan violentando los derechos de los excarcelados políticos y opositores. Hemos tenido un aumento en los presos políticos. Esta semana vieron ustedes el encarcelamiento de dos muchachos que regresaban de Costa Rica y que están siendo criminalizados por el ejército y por la policía. Se han recapturado también otros presos políticos como Kenneth y Brian y Marvin. Estas son las señales del régimen de seguir aumentando esa lista de presos políticos para tenerlos como canje. Con la oposición nosotros hemos llamado también a la comunidad internacional a que se pronuncie porque esta táctica de llenar las cárceles con presos políticos no es nueva, nunca ha terminado y por eso nosotros también hemos llamado a la resistencia pacífica, con cuidado, con más estrategia y no exponerse tanto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.